Y en alto cielo su fondo y estrellado Y en las multitudes el hombre que lloyaba Gracias a la vida que me ha dado tanto El arroz suelo que lo haces a los labios Con él las palmas que siento alejado Madre y mi hermano que lo está domando La luna del alma que le estoy amando La 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 Saludos ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!